Habló el mexicano. De Alexander Ussi con Aoya y Noe, Canelo Álvarez revela quién es el mejor libra por libra del boxeo. En el boxeo hay por lo menos cinco peleadores que tienen los méritos para ser el mejor del mundo. El debate acerca de quién es el mejor libra por libra del boxeo parece interminable. Algunos colocan a Alexander Ussi con Aoya y Noe en la cima, sin embargo, no faltan quienes ponen a Terence Crawford o Arthur Beterbiev. Saúl Canelo Álvarez habló sobre este tema, dejó claro que se considera a sí mismo como el número uno a nivel mundial. Quizá los rankings llegan lo contrario, pero Canelo Álvarez no ocultó sentirse en un gran momento, y se colocó como mejor libra por libra del boxeo delante de estrellas como Alexander Ussi con Aoya y Noe. Las clasificaciones más importantes ponen al campeón supermediano en el cuarto lugar de los pugilistas más destacados. ¿Qué dijo Canelo Álvarez? Fue en entrevista con Univision Fresno donde Canelo Álvarez aseguró sentirse como el mejor peleador del mundo en este momento, sin embargo, descartó ser el número uno en la historia de México. El tapatío señaló hay una gran cantidad de leyendas nacidas en nuestro país, y preferirá que los números hablen solos cuando decida retirarse. Me siento el mejor peleador del mundo y de México en este momento, claro que sí. Y lo soy, de la historia de México es hablar de muchos peleadores, pero no me considero el mejor en la historia de México. Mis números cuando me retire van a hablar por mí y no tengo que estarlo diciendo. A final de cuentas me siento el mejor del mundo y de México en este momento y eso es lo que cuenta. Los rankings de boxeo más importantes tienen a Oleksandr Ussi con a Oya Inoue como el mejor libra por libra del mundo, ambos presumen ser campeones indiscutidos y estar invictos. Un escalón atrás se encuentra Terence Crawford, quien hasta hace una semana será el número uno, sin embargo, está por cumplir un año de inactividad y eso ha afectado. Canelo Álvarez ocupa el cuarto lugar de las listas más importantes. El mexicano llegó a ser el mejor libra por libra del boxeo en 2021, sin embargo, su derrota contra Dimitri Vivol en 2022 le quitó el lugar de honor. El tapatío continúa como el campeón indiscutido de los supermedianos y se considera como el número uno del mundo.